Los ministros de industrias Ramiro González y el coordinador de la producción Richard Espinosa confirmaron este lunes que las compras de mercadería del exterior mediante el sistema postal 4x4 deberán pagar un impuesto equivalente a 42 dólares por paquete de hasta 4 kilos. 514 palestinos y 20 israelíes han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza que entra hoy en su décimo cuarta jornada. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, invitó a los miembros de la Asociación de Futbolistas del Ecuador Afe a una reunión en la sede de la Ecofútbol para dialogar sobre las deudas que los clubes mantienen con sus jugadores. La División Latina de la Organización Defensora de los Derechos de los Animales, PETA, confía en que Sofía Vergara posee desnuda para una de sus campañas a pesar del desmentido de la actriz colombiana a unos rumores que apuntaban que se quitaría la ropa para este grupo ecologista.